Como todos los martes es la hora destacada de X Pokémon y hoy tocó Odish, vamos a ver qué tal. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Disculpen la demora del video del día de hoy muchachos, ayer no hubo videito, el fin de semana tampoco, pero hoy martes sí, espero que hayan tenido un excelente fin de semana y vamos a empezar con esto porque uff, uff, que se viene. Y como siempre ya es costumbre vamos a usar la infografía de Legends Lima Perú, el link ya saben abajo en la descripción para que puedan ir a seguirlos a su Twitter y también pueden aprovechar y seguirme a mí, ¿no? Hoy martes 19 de abril a las 6 de la tarde como todos los martes se lleva a cabo lo que viene siendo la hora destacada. ¿Qué Pokémon destaca esta vez? Odish, destaca Odish y se puede encontrar obviamente en su forma variocolor o shiny, lo cual el shiny de Bellesom es hermoso. Vamos a tener un bonus de doble polvo estelar, así que aprovechenlo muchachos, yo sé que falta nada para que sea la hora, pero bueno, si sos privilegiado y si viniste primero a ver mis videos, acordate que hay doble polvo estelar, así que es muy importante tirar trocito estrella. Vamos a ver qué onda Odish y obviamente vamos también a hablar de sus evoluciones, que es para eso estamos en este video, ¿verdad? Para analizar qué tal Odish, Gloom, Biplum y Bellesom. En la liga chica que se va el día de hoy, hasta te vas a saber cuándo, vas a querer un Odish de 0.15.3. Si querés un Biplum para la liga super, vas a querer un 0.15.15, te va a quedar en 1.497 a nivel 22. Si querés un Biplum para la liga ultra, vas a querer un Biplum 0.15.14, te va a quedar en 2.498 de PC en nivel 44. Un poquito caro quizás, pero muy poquitito, son solamente cuatro niveles. Si querés un Belosom para la liga super, vas a querer un 0.14.14, te va a quedar en 1.497 a nivel 25. Y si querés un Belosom para la liga ultra, te voy diciendo que vas a necesitar un 9.15.15, y va a quedar a 2.494 a nivel 50. Este sí, este sí que es caro. Eso, si son unos enfermitos del PVP y les gusta mucho el PVP, se van a tener que conseguir 5 Odish con estos IV, uno para cada liga. O si no, bueno, obviamente lo más aproximado a eso, ¿no? No está de más mencionar que para evolucionar a Belosom vamos a necesitar una piedra solar, no solamente los 100 caramelitos, sino que también una piedra solar. Así que atento a eso, porque si no tenés, empezás a girar porque paradas, hasta que tengas unas piedritas solares, así podés tener a tu Belosom. Esperemos que salga ya ahí. Y ahora sí, pasemos a lo importante, que es ver cómo es que funcionan en PVP. ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Están buenos? ¿No están buenos? Vamos a descubrirlo acá mismo. Perdonen por los ruidos de los autos, muchachos. Bueno, acá tengo todo preparado, y si vamos a Little Cup, en este caso Little Cup, que es la que encima se va hoy la copa, se va hoy esa copita, pero bueno, ya va a volver, ya tiene su tiempito. Vemos que ocupa el puesto 184, el Odish normal, y 132, el Odish oscuro. Que la verdad que lo he visto bastante estas semanitas, en lo largo de la semana, el Odish oscuro. Lo vi, no lo vi mucho, 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 pero lo he llegado a ver uno que otro caso, la verdad. Lo he llegado a ver, me he enfrentado con un par de Odish. Pero bueno, lo que importa acá, el Odish oscuro, bueno, vamos a analizar el oscuro, que es el que más rating tiene. Y vemos que le gana a Whoopper, o a Barboch, Whoopper oscuro, Spritzle, y Vulpix a Lola. Le gana a esos tres, ojo, que Vulpix a Lola, igual le gana muy ahí nomás, tiene ahí como en la mitad. Está ahí en la mitad, pero bueno, se defiende bastante bien, pierde contra Bronson, no, Bronson que está rotísimo, no sé cómo no está baneado la verdad, Bronson, que está muy, muy roto. Shelmet, Cotone, Deino y Docklet. La verdad que bastante bien, igual también pierde por muy poquitito, muy al límite, como que casi es empate con Docklet. A ver, vamos a verlo ya que estamos acá. Vamos a ver qué onda. Como que, claro, termina ahí, que como que queda vivo, o sea, está muy bien. Está muy bien, lo dejas ahí como medio, medio mirando para el norte, ¿no? Como quien dice. Así que Odish, en la liga chiquita, va bastante bien dentro de todo. Tiene un 71 de ataque, 66 de defensa, 74 de salud, y como ya lo dijimos, el 0-15-13. Es el perfecto para PVP en la liga chiquita. Y podemos ver acá también su performance, que no es la mejor de todos, qué sé yo, pero bueno, lleva los movimientos Razor Lift y Sit Bomb y Slush Bomb, que serían los ataques de mejor eficacia para Odish. Y bueno, ahora pasemos a Byplume en la liga super, muchachos, que ocupa el puesto 326 y el Shadow ocupa el puesto 235, que es bastante, bastante mejor. Y ahora vamos a ver por qué. De ataques, tiene que llevar Razor Lift, o sea, Hoja Afilada, Bomba Lodo, Slush Bomb, y Moon Bluff, que esto es Fuerza Lunar, si no me equivoco. Tú le vas a corregir en los comentarios, pero creo que así es. Vamos a abrir la pestañita y vamos a ver qué le gana a Swampert, a Sumeril, Warren, interesante, Warren, Subblade, Nidoqueen, Shadow, y pierde contra Bastion, Umbreon, Medicham, Stunfish, de Galar, y Scraft. Ahora, se estarán preguntando, hey, Warren es de hielo, sí, amigo, pero también es de agua, y al tener Byplume, el Razor Lift, pega mucho, 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 y lo baja de, creo que 7 u 8 básicos, una cosa así. Acá tenemos 5, 6, 7, 8, de 9 básicos, se lo come crudo a la foca, que está por todos lados en el PvP, está, pero en todos lados está, así que, ténganlo en cuenta, Byplume, es bueno, es bueno, es un pique spicy, pero, está bien, pero prosigamos acá, prosigamos acá, que dice, ataque 129, defensa 110.9, y vida 121, ya dijimos 0,15, 15, el mejor para PvP, y le queda en nivel 22, la performance está, uy, se me cerró, ahí está, la performance está bastante bien, va a poder ir bastante bien de lead, y ataque aguanta, aguanta bastante tanque, bastante tanque, así que, bastante bien también, por ese lado, y los ataques, movimientos ya lo dijimos, y esto sería todo, por lo que viene siendo Byplume, la verdad que es un Pokémon, bastante interesante, para tener en cuenta, así que, nada, si quieren jugar con algo de spicy, Byplume es la opción, ahora pasemos a lo que viene siendo, Belosom, en la Great League, o la Liga Super, o la Liga de 1500, como quieran llamarla, muchachos, vemos que, Belosom ocupa el puesto 152, y Belosom Shaw, ocupa el puesto 142, con Bullet Seed, que es, semillas dobra, si mal no recuerdo, Liv Blake, que es ese, si no me acuerdo, como es en español, y Delcine Gleim, que tampoco me acuerdo, creo que es Carantoña, creo que es en español, la verdad que, no me acuerdo los ataques en español, siempre los jugué en inglés, y como que, me los aprendí en inglés, y ya, pero bueno, no importa, ustedes sabrán, cuál es, si no, buscan, y ya está, no es muy difícil, le podría buscar el dato, podría buscar el dato, pero acá estamos para hablar de Belosom, muchachos, que le gana a Whamper, a Sumarill, a Warreign, a Stunfish de Galar, y a Umbreon, muchachos, le gana a Umbreon, Belosom le gana a Umbreon, porque tiene ataques tipo Hada, tiene ataques tipo Hada, y siniestro de Evil Hada, y pierde contra Medicham, Crafty, Subblade, Needle Queen, Shadow, y Bastiodon, así que tenganlo en cuenta, tiene unos stats, de 115 de ataque, 132 de defensa, y 126 de estamina, el 1-14-14, ya lo dijimos, es el muy bueno, espectacular, genial, buenísimo para PvP, así que, ya saben, tiene una performance, bastante copada, con bastante consistencia, bastante tanquito, lo que viene siendo, Velosom, muy muy bueno, y yo no sé por qué no dije esto antes, la verdad, porque acá están las debilidades, y resistencias muchachos, la verdad que nunca le prestaba atención a esto, acá abajito de, de lo que viene siendo, analizando el Poké, de PvP, pero, es interesante, y está muy bueno, para la gente que no sabe, poner, a ver las debilidades del Pokémon, acá vemos que, bicho, fuego, volador, hielo, poison, y poción, iba a decir, y, y veneno, son las debilidades de este Pokémon, y las resistencias son, agua, tierra, planta también, y eléctrico, cuesta un poco, se procesa en inglés, pero hay que decirlo en español, cuesta, 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 cuesta 5000 polvitos, el segundo ataque, nada, nada más que decir de, de Velosom, es buen Pokémon, si, es buen Pokémon, se usa mucho, y si, se llega a ver más que, Bileplum, se llega a ver, así que, es un buen Pokémon también, para tener en cuenta, futuro, no, no sea solamente, para la liga super, porque ahora nos vamos, a la liga ultra, y vamos a analizar, a Bileplum nuevamente, porque, estamos en otra liga, básicamente, y ocupa el puesto, 279, y, el puesto, 262, el Bileplum, oscuro, y son los dos, XL, ataques, Razor Leaf, o sea, hoja afilada, bomba lodo, y, fuerza lunar, si abrimos la pestañita, de acá le gana, a Swampert, oscuro, a Swampert normal, a Empoleon le gana, a Nightals, a Lola, y a Silvion, pierde contra Giatina, alterado, Cresselia, Stormfish, de valor, Warren, y, Obstagoon, y sus stats, son los siguientes, ataques, 165,3, defensa, 146,1, y vida, 155, 0,15, 14, es el 100% para PVP, y si te preguntarán, que es ese 20% y ese menos 20%, la verdad, no lo sé muchachos, así que si lo saben, en los comentarios me lo dejan, por favor, que, supongo que será, por el staff, supongo, no lo sé, no sé qué significa esto, pero bueno, ustedes sabrán, ustedes me lo dirán, en los comentarios, y la pregunta es, ¿vale la pena hacerse un Shadow, de Byplum, oscuro, a 2500? sí, pero no, cuando tengas polvos estelares, suficientes para tirar el techo, ahí puede ser, cuando tengas más cosas que hacer, no lo pongas en prioridad, vamos a pasar al rey, al rey, al rey, que es, lo que viene siendo, Velosom, Velosom, sí señor, sí señor, Velosom XL, es el mejorcito, y no tiene que ser, el Shadow, el Shadow ocupa el puesto número 100, y el Velosom, XL ocupa el puesto número 77, comúncito, que con Bullet Seed, con Leaf Blade, y Dancing Glem, le gana a Swampers, Swampers Shadow, Stunfish, de ganar, Warwick, Cresselia, pierde contra Talon, Fleijiratina, Resistir Mandibus, y Melmetal, a stats, de 152, 166, y 162, con un 9,15, 15, para el 100%, a nivel 50, nivel 50, muchachos, tiene mucho, mucho aguante, este Pokémon, para la liga, de 2500, así que, este sí que lo van a querer, este, este en concreto, sí lo van a querer, hola mía, cómo estás, hola mía, cómo estás, este sí lo van a querer, en concreto, para tener uno, muy muy bueno, y poder farmear, muchos caramelos, en este eventito, que ya es, hora de, casi del evento, y bueno gente, hasta acá, el video de hoy, espero que les haya gustado, si me hizo, se me hizo, extremadamente, largo, al explicar, todas las evoluciones, pero bueno, creo que valió la pena, y espero que haya quedado, bien explicado, si hay algo que me faltó, o algo que, quieran agregar, me lo dejan abajo, en los comentarios, muchachos, así que, que tengan buena hora, de esta casa, si ven esto, el día de hoy, que tengan excelente, comienzo de fin de semana, mañana es la merienda legendaria, y un par de cositas más, que se vienen a Pokémon GO, que ya les voy a traer noticias, síganme en las redes sociales, síganme también en TikTok, que subo videitos, en Twitter, y nos vemos, quizás por Twitch, algún día, cuando haga directos, que tengan muy buena semana, y nos vemos en la próxima, y casi me olvidan, muchachos, un like, se agradece, una compartida, muchísimo más, y suscríbanse a este canal, activen la campanita, para que les avise, cuando suba un nuevo video, y ahora sí, nos vemos, en la próxima, bye.